Es una mierda Haberme vuelto cuerda Y no insistir En la misma dirección Es una mierda Volver a tener luz Y ver tan claro que soy Un hombre más En el amado Ya como antes no grito Y sollozo bajito Que yo no soy amada Es una mierda Haberme vuelto cuerda Para nada Es una mierda Haberme vuelto cuerda Y no insistir En la misma dirección Es una mierda Volver a tener luz Y ver tan claro que soy Un hombre más En el amado En el amado Ya como antes no grito Y sollozo bajito Que yo no soy amada Es una mierda Haberme vuelto cuerda Para nada Para nada Para nada 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 Una mierda Es una mierda Es una mierda